Vamos con esto, vamos a arrancar, mucho amor para ustedes What's up, yeah Yeah, yeah Que hay, yeah Que hay, yeah Cántala conmigo, yo sé que estas se las saben, loco Yeah, yeah, yeah Quise entregarte el corazón Y me lo rompiste Te hice esta canción Para que veas que perdiste Te arrepentiste De todo lo que dijiste Y ahora solo a mí me queda Decirte que Vete baby Vete de mí Vete baby, yo no te quiero más aquí Vete baby Vete de mí Y si quieres Vete my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes No, no, que fui yo el que me enamoré Como hice Yeah, y me fallaste No Y si quieres verte my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes No, no, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Te perdoné Y me fallaste Yeah, 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 yeah Antes yo era un loco y desconcentrado Ahora te tengo Loca y desesperado Yeah, yeah, yeah Ahora vas a ver mi cara por todo loco Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era un loco y desconcentrado Antes yo era un loco y desconcentrado Ahora te tengo Y si quieres verte my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes No, 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 que fui yo el que me enamoré Te perdoné Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes No, no, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y yo Cambio, cambio, cambio el amor Cambio el amor Por la marihuana Culos de putteros Relojes cubanos Filas de la mañana Discas por semanas Más fama más, drama más Puta media maní Ahora que yo coroné Bebé, tú quieres volver Pero no te sale bien, yeah Eso no te sale bien Que te quieres montar Porque ahora estás sola Que te quieres montar Porque ahora estás sola Que te quieres montar Porque ahora estás sola No me vuelvo a buscar, yeah No me vuelvo a llamar Vamos a seguir con esto Yeah, yeah Mami, lo siento Yeah Mamá, te amo Yeah I love you, mamá Yeah Mami, lo Mami, lo Yeah, yeah Mami, lo siento Son verdad las cosas que te cuento No te he escrito, no he tenido tiempo Entre gira, noche, parties y concierto Mami, lo Mami, lo Mami, lo siento Yeah Son verdad las cosas que te cuento No te he escrito, no he tenido tiempo Entre gira, noche, parties y concierto Oh, 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 oh Tamo, 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 yeah Tamo jugando en serio Eh Vamos armando el imperio Eh Lo quiero todo pa' mi Yeah She full alma de Correro Hey La jugada la vi Sin Mis hermanos viviendo en el infierno Oh, 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 oh Mansión pa' la mamá, todo lo que yo quiero Y tengo, eh La fama, yo Sigo siendo el mismo Desde, eh Chico, yeah Lo digo sin filtro Yeah Con todo mi pana contamos dinero, dinero Cash, cash, yeah Y de verdad, mami, lo siento Me bajo de lo vivo casi muerto Llego de drogadera al aeropuerto Llenó con falso amor lo que era nuestro Ahora está muerto, mami, lo siento Sabía que iba a ser la del comienzo Ganar money porque rompan el dancefloor No te he escrito, no he tenido tiempo No te miento Otro day, new way Pensando en grand Depende de otra vez Pásame el lighter Otro day, new way Pensando en grand Depende de otra vez Pásame Mami, lo siento Son verdad las cosas que te cuento No te he escrito, no he tenido tiempo Entre gira, noche, parties y conciertos Mami, lo, mami, lo siento Ok, ya andamos despidiendo Vamos a ir con esto que es ¿Dónde estás? ¿Dónde está Remix? Quiero invitar a mis amigos de Piso 21 Mis parceros de Colombia Piso 21 Argentina en la casa Colombia en la casa Subete 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 Vuelve Vuelve Que todo en la vida se resuelve Dime, mami, ¿cómo es que tú haces? ¿Qué tú haces? Padre con frío y nadie te abrace Que nadie te abraza Por favor, no te pierdas más Hay alguien más Hazme saber Y entenderé, yo me alejaré Yo me alejaré Yo me alejaré y no sabrás de mí Si, ¿dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Si, ¿dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Que éramos uno los dos, dos Pensé que nada podía matar este amor Y el que lo mató fui yo Maldito ese error Maldito ese error Que me lleva al infierno Con la primera tabla que pasó Y ahora me paso viendo tus historias Tu cuerpo más me lo sé en el moris Ay, pero baby, ¿dónde estás? Que no te encuentro Dime por favor que no es el final de este cuento De haber jugado cuando nuestro me arrepiento Y es que perderte me está pegando violento Quiero recuperarte y volver a sentir Tus labios en mis labios Tu cuerpo sexy Ay, bebé, tú sigues perdida Mamacita, ven, regresa a mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Desde que la vi Solo vive en mi mente No voy a mentir Muy conscientemente vuelve Para que mis heridas se han envuelve Por favor Que yo me tiro al amor sin paracaídas Sé que el pasaje con viaje es solo de ida Sé que por mi error me diste salida Y ahora no quiero volver a entrar ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Tú y yo Necesito algo pa' la cabeza Es que esa nuna ya no me besa Yeah, yeah, yeah Es like Wow, yeah Yo, súbete 21 21 21 21 21 Sube, sube, sube Vivo Argentina, Colombia Súbete Muchas gracias a todos los amos Mucho amor, muchas verías positivas Gracias, que Jaja Ha ha